En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado a esta noche es el amigo Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. Casi que permanente invitado a nuestros programas por su capacidad de análisis político. Bienvenido Hugo una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Henry, gracias a los televidentes que nos permiten llegar hasta sus hogares. Y Dios quiera que lo que digamos aquí sea de la aceptación de todos. Sí, Hugo. Las elecciones en Colombia. Gustavo Petro gana la presidencia de Colombia. Primer presidente de izquierda en Colombia. Escuché el discurso el domingo de Petro. Un discurso muy bien centrado. Habló de nada de sectarismo. Habló de que hay 50 millones de colombianos y él espera que sea una sola Colombia. Habló de que Uribe, Hernández son bienvenidos a la casa de Nariño. Me parece un discurso bastante centrado, nada sectario. Esperemos que así sea en la práctica. Pero el gobierno de Petro debe distinguirse del resto de todos los gobiernos de Colombia porque debe llevar el acento de izquierda como tal, para que se pueda diferenciar. Pero también allí están los estadounidenses, están metidos allí. Hay nueve bases militares, la DEA está allí desde hace un buen rato en Colombia para cuestión del narcotráfico. O sea que va a tener sus varias piedras en el zapato. Aparte de eso, la oligarquía colombiana, que en Colombia existe oligarquía desde hace siglos, pudiera impedirle si Petro pretendiera hacer cambios radicales en Colombia. ¿Qué análisis hace usted del triunfo de Petro y lo que será su función de gobierno a partir del 7 de agosto de este año? Mira, el presidente Petro tiene un reto muy fuerte, muy grave en sus manos. Y la gente que tiende a identificarse con los gobiernos izquierdosos, que no izquierdistas, ven en Petro como que la continuación de lo que ellos han hecho en el resto de los países. En el caso venezolano, por ejemplo, piensan que Petro, los venezolanos... Pero su discurso es todo lo contrario, es Chávez. Los izquierdistas de aquí piensan que él va a hacer allá lo mismo que ha hecho el chavismo aquí, acabar con Colombia. Y eso no va a ser. No va a suceder porque Petro no es un recién llegado a la política. Esto hay que dejarlo claro. Petro efectivamente tuvo simpatías con el M-19. El M-19 tiene 30, 40 años que se pacificó. Y Petro sigue siendo un hombre de izquierda con un pensamiento distinto al de los dirigentes de los partidos tradicionales colombianos. Y eso marca la diferencia. Petro fue candidato tres veces a la presidencia de la república. Esta es la tercera vez que llega a la presidencia de la república. Fue alcalde de Bogotá. Es decir, él está compenetrado con el sistema que gobierna en Colombia. Y para cambiarlo, él no dio señales de cambio en las oportunidades en que ha sido gobierno. Por el contrario, ha sido un buen parlamentario. Y eso indica que él va a tomar muy en consideración las cosas que va a hacer. Y una de las cuestiones, por ejemplo, muy importantes, es el llamado que hace a los líderes dirigentes de los partidos en Colombia, comenzando por Ulibe, para sentarse a buscar la paz, a buscar el entendimiento. Así es. Es partícipe del diálogo en la búsqueda de los acontecimientos. Y creo entonces, más bien, que va a ser un gobierno moderado, distinto a los gobiernos que han venido sucediéndose en Colombia. Porque como bien tú lo señalas, en Colombia ha venido gobernando siempre la burguesía, la oligarquía. Y ellos no es de ahorita, desde la misma época de la independencia de Colombia. O sea que rompe, disculpe Hugo, rompe el celofán, porque por lo general los candidatos, los presidentes de Colombia son gente pudiente, de familias pudientes, muy poderosas. Todos, 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 todos. Inclusive, no era una sorpresa que el candidato que llegó de segundo, Hernández, llegó a decir que él tenía 100 millones de dólares en efectivo en los bancos. Entonces, es gente que se costea su propia campaña electoral. Y es muy distinto a lo que pasa en Venezuela, que hay que salir a pedir para hacer una campaña electoral. Pues bien, el gobierno de Petro, pensamos por lo que ha dicho, se va a centrar en la paz, en el entendimiento, en la reconciliación del colombiano. Y ojalá que pueda hacer eso, para que Colombia deje de sufrir los sinsabores de una guerra que se inició por allá por el año 46-47 con la muerte de Gaitán y que todavía se mantiene y que ha penetrado el territorio venezolano. Por otra parte, también dejemos muy en claro que Petro no es que gana las elecciones. Llegó de primero, pero no ganó. Y no ganó si usted se pone a ver los números que sacó. Sí, claro. Fueron casi que parejos, pero... Exacto. Pero si tiene un voto más, se gana. Él llegó de primero. Eso no tiene discusión. Pero desde el punto de vista político no gana. Él sube 3 millones de votos en este proceso de estas elecciones, mientras que el otro Hernández subió 5 millones de votos. Es decir, él tiene que entenderse muy bien con Hernández y tiene que entenderse con los líderes de los partidos conservadores y liberales de Colombia. Ahora Hugo, pero no hay que ser tan profundo para darse cuenta que el pueblo colombiano está pidiendo a gritos un cambio, un giro en la política, porque tanto Hernández, que pudiera ser, es un hombre pudiente, pero no viene de los partidos tradicionales. Sí, no. En eso, y a esto quiero llegar. Lo que hay es que revisar el panorama de dónde ganó, cuáles fueron las zonas donde ganó Petro. Tiene una población dividida, 32 estados, allá lo llaman de otra manera. Departamentos. Departamentos. Perdió 16. Y 16 muy importante. Ganó en la costa colombiana. Ganó y el que le da el triunfo se lo da a la capital, Bogotá, donde saca más de 500 mil votos de ventaja sobre el que llega de segundo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque la población colombiana perdió la fe y la confianza en los dirigentes políticos, que han sido pura promesa y no han llegado a ninguna parte. Mire usted, que ahorita eran el candidato de la izquierda, de un pacto histórico, de un pacto de fuerzas políticas de izquierda, y un candidato, digamos que independiente, correspondiendo a la oligarquía colombiana. Los partidos tradicionales de Colombia fueron derrotados. Y esto tiene que ser un llamado de atención a los directivos de los partidos políticos en Venezuela, si van a pasar los mismos sin sabores que están viviendo los directivos de los partidos políticos en Colombia. Y digo directivos, porque no son dirigentes y muchos menos líderes. Ahora, Hugo, yo veía el domingo, ¿no? El primero fue el discurso de la vicepresidenta. El discurso de la vicepresidenta es un discurso radical, muy radical, contrario al discurso de, incluso, queriendo decir que la vicepresidenta va a cambiar el, va a imponer el matriarcado sobre el patriarcado. La procliva a la GLTB, a los homosexuales, los negros, en fin, yo no creo que haya tanto racismo en Colombia, no sé, no lo veo. O sea, un discurso radical. Las colegas periodistas que estaban a esa hora haciendo el análisis en Telesur eran más radicales que el propio presidente Petro. Algunas personas que participaron allí, que entrevistaban radicales, un discurso anti-estadounidense, anti-norteamericano. En ese caso, Petro fue prudente en ese momento. Me imagino que el tipo se va a saber manejar en las dos aguas, ¿no? Para no crear choque, no crear confrontación. Sí, sí. Mire, lo que pasa es que el Petro estaba en la necesidad de buscar gente que le sumara votos. Y entonces busca esta señora, y esta señora que es izquierdosa, más que izquierdista, izquierdosa, viene en función de su descendencia a vender una posición de carácter político, hablando del afrodescendiente, ¿verdad? Es decir, como buscando, queriendo dividir la población entre este color y el otro color. Que eso no pasa en estos países. Que eso en estos países no pasa. Mire, aquí en Venezuela se presentó esa misma situación a raíz de la pérdida de la Primera República en 1812. Cuando se comienza lo que se llamó la Revolución de 1814, cuando llega Bobes, José Tomás Bobes, llega a dirigir el gobierno venezolano en 1814, y lo logró, ¿por qué? ¿Por qué Bobes hizo caudillo? Porque puso por delante a los negros, a los pardos, a luchar contra los blancos, y a tratar de eliminar la población blanca, y a los españoles que estaban aquí, igualmente que los ingleses, etc. Por eso se desarrolló. Hay que leer la historia de Venezuela para conocer lo que pasó con la Revolución de 1814 y cómo terminó el gobierno de Bobes de 1814. Entonces, eso mismo pudiera pasar en Colombia. Colombia tiene una zona, efectivamente, por la zona de San Andrés, tengo entendido, que es una población de colores, una población afrodescendiente. Pero si tú te vienes a otras regiones de Colombia, tú no los consigues aquí así. Ni ese es el discurso en Colombia. El discurso en Colombia es entre la población trabajadora y la oligarquía colombiana, que es la dueña de los medios de producción en toda Colombia. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que se va a buscar con un gobierno de izquierda como el de Petro? Por ejemplo, pienso yo, es la superación del nivel de vida del sector más... Exacto. Yo no creo que Petro vaya a intentar algo contra el sector productivo de Colombia. Sí, o a liquidar los blancos para que lleguen los negros. Esas son locuras que se le ocurren a alguien que no tiene la experiencia política para hablar de esos temas. Y esta señora, primera vez que aparece en la escena política y viene con un discurso, inclusive, más radical que el de la señora, esta que consiguieron con los dólares, el alcohólogo, así correcto. Sí, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Hugo Arias, dirigente político, abogado, analista político. Este es el punto fijo de opinión. A través de Falconía no se parten. Ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 Continuamos con punto fijo de opinión. A través de Falconía estamos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. Ahora Hugo, continuando con el tema Petro-Colombia, la relación con Venezuela. Maduro le ha tirado sus piedras a Petro y Osado Cabello, han dicho que no es de izquierda, en fin. ¿Cree usted que Petro va a hacer lo posible por restablecer unas buenas relaciones con el gobierno venezolano, va a reactivar, creo que lo ha prometido, reactivar la frontera, ¿no? El gobierno venezolano, que es un negocio bastante, maneja muchos millones de pesos o de dólares. ¿Cree que Petro va a hacer lo propio para mantener unas buenas relaciones con el gobierno venezolano? Por supuesto. El gobierno de Petro, el gobierno de Colombia va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela y ello significa el restablecimiento de las relaciones comerciales. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto durará esto? Porque buena parte de la frontera venezolana ha sido… ¿Cuánto durará qué? ¿Las relaciones? Esas relaciones, sí, el establecimiento de las relaciones. Porque la frontera venezolana ha sido tomada por los partidarios de la guerrilla y están metidos en apure. Hay tres, cuatro grupos guerrilleros y lo mismo que en toda la zona de la frontera. Pero es que además de ello, se utiliza como pases de contrabando. De contrabando de personas, de contrabando de alimento y contrabando de combustible y todo tipo de contrabando. Todo ello va a generar problemas en las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. Aparte que Venezuela probablemente va a pretender que Colombia le siga las instrucciones que van a generarse desde Caracas en el manejo de las relaciones diplomáticas de una manera radical. Como lo hace aquí Venezuela, en los países con los que tiene esa conformación, en los socios. Mientras que este de Colombia va a buscar la concentración de una fuerza gigante para restablecer la paz en Colombia. Y ahí va a comenzar un choque porque el gobierno venezolano precisamente no es partidario del diálogo, no es partidario de la conversación. Y el presidente de Colombia ha dicho sí, voy a hablar con todos, inclusive el Palacio de Nariño está a la disposición de los líderes de los partidos que existen en Colombia. Esos son mensajes que se están dando allí. El gobierno venezolano sencillamente busca el restablecimiento de las relaciones diplomáticas sencillamente para pretender tomar la conducción de la famosa monómero y sacar de allí de Colombia a quienes están en una especie de asilo político que son partidarios de la oposición venezolana y no del gobierno. Entonces por ahí van los tiros. De tal manera que lo que hay es que esperar un poquito que el presidente nombre su gabinete, que anuncie quienes van a ser sus personas de confianza en el manejo de la cosa pública. Y es muy probable que no todos los integrantes de ese gobierno sean personas de la izquierda, sino también que existan algunas personas de la oligarquía colombiana en el manejo de algunos asuntos interesantes para la República y para la República de Colombia y para los asilos. Por otro lado, yo estaba recordando aquí que hacia los años de finales de los 50, comienzos de los 60, América estaba conformada por países gobernados por militares trogloditas. Venezuela, Colombia, República Dominicana, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Argentina, etc. Estaban gobernados por partidos políticos. Por militares. Por militares. Y el primer partido político, el primer gobierno democrático que surge en América a raíz de eso fue el gobierno venezolano. El gobierno venezolano. Venezuela era una isla. Era una isla en un océano de dictaduras que había en América. Hoy, el océano ese se está llenando de gobiernos izquierdosos, que no izquierdistas, gobiernos izquierdosos que buscan la liquidación del adversario para la manera que sea. Y de allí es lo peligroso para América si se sigue manejando la tesis de que nos vamos a reunir para fijar una línea de conducta en contra de los partidos democráticos. Pero eso pasa, Hugo, porque hoy en día, si venimos al caso de Venezuela, los partidos políticos, los dirigentes políticos se están muy desprestigiados. Totalmente. Tanto del gobierno como de la oposición. Totalmente. No han dado pie con bola. Es que la dirigencia política... Prevalece sus intereses por encima de los intereses de la sociedad venezolana. Es que la descomposición del sistema político venezolano no fue precisamente por la llegada del chavismo al gobierno. Bueno, en los años 80, a fines de los años 80, ya comenzó la pelea, se comercializaron los partidos políticos. Y saque usted la cuenta, Acción Democrática, COPEI, el MAJ, etcétera, de los partidos políticos como fueron perdiendo credibilidad. Y llegó un momento en que solo se disputaban el triunfo en las elecciones para mantener una cuota de poder y una cuota de beneficios económicos desde el gobierno. Eso se vio aquí en Venezuela. Por ello comienza la descomposición y empiezan todos los ataques contra el presidente Pérez. Hoy es una realidad que el presidente Pérez está siendo reconocido como un gran estadista venezolano en este momento. Pero ayer se le criticó como un bandido, como un sinvergüenza, como X, ¿verdad? Entre el sector de la izquierda y sectores de la oligarquía venezolana que contribuyeron a esa campaña para abrirle paso a los sectores de izquierda. Mientras que los dirigentes de los partidos políticos guardaron silencio y aún siguen guardando silencio. No son los partidos los que están mal, son los dirigentes de los partidos. Por eso yo siento que en Venezuela no hay dirigentes en los partidos, ni hay líderes como se autodenominan. Lo que hay son directivos de partidos, que es otra cosa. Sí, Carlos Andrés vivió lo mismo que vivió Hugo Chávez en el sentido de que hubo mucha oposición. El grupo de los notables, usted veía los medios de comunicación, que había menos medios de comunicación que cuando Chávez. Los programas de opinión en la mañana, en la televisión, todo era echándole el plomo a Carlos Andrés Pérez. Así es. Sin embargo, Carlos Andrés Pérez siguió la conducta de un demócrata. Así es. Y no atentó contra los medios de comunicación social, ni contra comunicadores sociales. Y acató la decisión. La decisión que tomó el Parlamento y la decisión que tomó el TSJ y no pidió el privilegio de la casa, sino que fue directo al Junquito a presentarse. Es decir, es la valentía del hombre, es la seriedad en el manejo de la cosa pública que lo tenía por delante. Hoy, lamentablemente, eso no existe en Venezuela. Hoy no existe en Venezuela. Aquí en Falcón está una discusión por los medios. Yo no tengo mucha credibilidad con los chats estos de las redes sociales, sí. Porque hay mucha mentira allí. Pero aquí hay ahorita una serie de denuncias con respecto a las comunas y a los dirigentes de las comunas que tiene el gobierno aquí en Falcón. Que si se perdieron los carros, que si se llevaron esto, que si se llevaron... Y se dan nombres. Yo creo que el gobierno debería investigar eso. Y nosotros merecemos, los falconianos, una explicación por parte del gobernador acerca de esas denuncias que se están haciendo. Aquí en Carirubana se habla de concejales que presuntamente están incursos en ese tipo de acciones. Bueno, yo creo que nos merecemos, por respeto a nuestra condición de habitantes de aquí de esta región, una explicación acerca de la credibilidad o lo incrédulo del comentario que se hace sobre eso. Por cierto, yo de la Costa Chirilo, quien estaba a cargo de esa cuestión de la comuna, fue apartado de ese cargo. Así dicen eso, que fue apartado y fue precisamente porque comenzó con las denuncias y pidió castigo. Y como es un gobierno muy benigno, muy benévolo, con los que cometen actos irregulares, entonces se hizo el loco con esto. Y esas son las cosas que me alejan de ti. Diría alguien de la izquierda que tenga un poquito de raciocinio en el manejo de la honestidad y de la buena conducta con respecto a la manera como se está gobernando. En mi caso, yo soy opositor de este régimen, de este sistema de gobierno, desde el 4 de febrero de 1992 a las 5 de la mañana. Allí dejo eso, para que no se venga a decir mañana que hubo varias, que esto, que aquello. ¿Qué hacen los señores de la oposición aquí? Los que se dan golpes de pecho y somos opositores, y somos opositores. Y no llegan a más nada. Solamente hablar que si está el enchufado, que si tienen camionetas, que si tienen aquello, pero no se atreven a hacer una denuncia formal. En el caso de la alcaldía, por ejemplo, que hay casos que se saben allí perfectamente, hacer una denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Por qué no denuncian lo que está pasando con el presupuesto, por ejemplo? ¿Por qué no denuncian los casos que han sonado tanto aquí? ¿Qué está pasando con el presupuesto? Bueno, que aquí no se aprobó presupuesto. Y no se aprobó presupuesto porque se dejó pasar el lapso que establece la ley y la misma Constitución. Y entonces se están aprobando unos créditos adicionales sobre un presupuesto inexistente. Y el Contralor tampoco dice nada. Pero es que la Cámara Municipal no dice nada. Y los concejales de la oposición tampoco dicen nada. Ustedes pareciera que estamos en una sociedad de cómplices. No, pero ya han denunciado. Jorge Luis ha denunciado varias cosas. Ok. Te lo denuncio por el chat. Y hasta ahí llegamos. Sí, en el programa también. Pero ¿y por qué no van entonces como partido político o como concejales o como crean que pueden ir allá a la fiscalía? Hacen la denuncia para que la fiscalía inicie una investigación. Eso es lo que se debe hacer. Cuando yo fui candidato a la alcaldía de aquí de Caliruán en el 2008, yo denuncié en fiscalía junto con Goyo Graterol el mal trabajo que se estaba haciendo con la planta José Facamejo. Y dijimos en ese momento que esas instalaciones no iban a servir. Que eso estaba fracasado desde su construcción por los muchos errores que había en esas cosas. Que la fiscalía no continúe la reclamación. Ese es el problema de la fiscalía. Pero yo cumplí con mi deber de ciudadano que estaba aspirando a una posición pública. Yo no tengo ahorita ninguna posición. Soy sencillamente un ciudadano que más o menos piensa y ve las cosas y quiere decirlas para que los que vengan atrás vayan a solucionar. Pero si yo digo esto dentro de un partido político, lo primero que me van a calificar es que yo estoy buscando la postulación para un cargo tal. Por Dios. Por Dios. Yo pasé hace años por todas esas cuestiones. Yo pasé por esas cuestiones. Yo fui concejal, fui diputado legislativa, fui presidente de la Federación de Trabajadores, fui diputado del Congreso Nacional. Presidí durante cinco años consecutivos, no interrumpido, una comisión importante como es la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso. Es decir, a estas alturas del juego, cuando estoy en tercera y con cualquier toque de bola uno anota, voy a transpirar en un puesto. Por Dios. Por eso es que yo no hago la denuncia. Si tuviese interés lo hacía. Porque esa es la responsabilidad del ciudadano, del ciudadano dirigente político, velar porque los ciudadanos a quien él está dirigiendo estén siendo tratados como se merece el tratamiento del ciudadano. Usted dice que es opositor a este gobierno, a este sistema, desde el 4 de febrero del 92 cuando se intentó dar el golpe de Estado. Con el caso de Petro, ¿simpatiza usted con Petro? No simpatizo. Usted es venezolano, pero simpatiza políticamente con Petro. No simpatizo, pero tampoco caigo en la ridiculez de una oposición extrema. Prefiero esperar a que él comience su función y entonces fijar una posición determinante. Pero decir ahorita, no, es porque él va a copiar aquí, bajo qué argumento puedo decir yo que él va a copiar a alguien de aquí. Así es. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Hugo Arias, dirigente político, abogado, analista político. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconianos y aparte ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organizé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. ¡TTACIÓN! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. Hugo, quiero seguir con el caso de Colombia porque el actual presidente Duque recientemente hizo como especie de una jornada para legalizar dos millones de colombianos que regularice su situación en Colombia. Recordemos que Colombia es el país que ha recibido más venezolanos de este éxodo, de esta inmigración. Y yo me imagino como Duque y Maduro se odian, ambos. Me imagino que Duque lo hace con la intención de que ellos estén regularizados porque la legislación venezolana establece que para la elección presidencial los que voten fuera tienen que estar de manera legal en ese país. Me imagino que lo está haciendo con esa intención de que esos dos millones de venezolanos y más voten en contra de Maduro en el proceso electoral de 2024. No sé qué opinión. Dos temas interesantes. Primero, las relaciones con Venezuela y Colombia. Colombia, yo estoy convencido, va a fijar su posición. Y Venezuela va a pretender fijar la posición de Colombia. Y ahí van a tener el controlazo. Acuérdense que algo que dijo el presidente Petro en estos días fue que él estaba luchando para erradicar el odio. Y no es posible que entonces él llegue aquí a dirigir el gobierno de Colombia y lo primero que sea un odio contra la población venezolana. A quitarle los beneficios que de alguna manera la población venezolana en Colombia, que está no por su gusto sino porque está en el exilio, ¿verdad? Han emigrado de Venezuela. Entonces los vayas a maltratar para complacer a una persona que ha sido el causante de que esta gente salga de aquí. Él se metería en problemas, el presidente Petro, con los organismos internacionales que tratan mucho sobre los asuntos de la inmigración. Entonces, ese es un primer problema. El segundo caso. Petro ha dicho que él va a buscar la conciliación, el entendimiento, y no puede buscar un entendimiento cuando tú vas a pretender descargar las culpas sobre un solo bloque sabiendo que el culpable es otro. Claro. Entonces allí no va. Y yo no me hago mucho, no le pongo mucho a esa cuestión de qué va a pasar con los venezolanos allá. Lo que pasa es que el venezolano tiene que adaptar su conducta allá a lo que dicen las leyes colombianas y no a lo que dicen las leyes venezolanas. Allá tengo entendido que se cumplen las leyes. Aquí en Venezuela no hay Estado de Derecho y entonces hay un desorden y lo hace el que mejor le parezca fijar la posición. Yo creo que en eso van a tener algunas discusiones, unas cosas. El otro tema, el derecho a la elección. Por allí salieron hablando la otra vez que el rector Márquez había dicho algo sobre esto y que ya era un vendido y era un enchufado. No vale. Para que tú viviendo en el extranjero tengas derecho a votar, tú tienes que estar inscrito en el consulado del país donde está. Así lo establece la ley venezolana. Así lo establece la ley, lo establece la constitución. No es que porque yo vivo en el extranjero yo voy a votar aquí, de aquí me voy para allá y de allá me voy para acá. No, ya lo vimos cuando qué fue lo que hizo el gobierno en Miami. Cambiaron el consulado de Miami, lo pusieron en Atlanta a 12, 18 horas de distancia en autobús para que la población venezolana no votara. Si usted está en el extranjero y usted quiere votar en las elecciones venezolanas, usted venezolano que está ya exiliado o emigrado, usted tiene que registrarse en el consulado del país donde está. Ahora, pero el gobierno pudiera poner el trabajo así como lo hizo la otra vez con Estados Unidos, cuando Chávez estaba vivo. Mi pregunta es, o mi cuestión está en que, así como yo decía la vez pasada que la oposición debía plantarse ante CNN para que le garantizara el referéndum revocatorio contra Maduro. La oposición debe plantarse ante el Consejo Nacional Electoral y ante el canciller de Venezuela para que le garantice a esos venezolanos acudir a los consulados y votar en diciembre del 2024. Es que más que pedirle al Consejo Nacional Electoral y al gobierno que garanticen es pedirle a los venezolanos que están allá que vayan a inscribirse. Porque son muchos los venezolanos que están en el extranjero y no se han inscrito en el consulado, inclusive para legalizar su situación. Bueno, pero me imagino que lo que está haciendo Duque tiene que ver con eso, o no, o es otra cosa. Duque está acordando algunas medidas muy especiales para la población venezolana que está allá. Por supuesto, me imagino. Se habla de legalizar dos millones de venezolanos. Yo me imagino que en esa legalización está el registrarse en el consulado correspondiente. Porque si no, no puede. Porque yo imagino que Duque lo hace con esa intención, para que los venezolanos voten en contra de Maduro. Es posible, eso es posible. Pero eso no habría necesidad de que Duque lo hiciera, sino que el venezolano que está allá, que dice que esté exiliado, haga campaña entre la población venezolana para que la población venezolana se vaya a inscribir. Yo exiliado, me inscribo de primero. Y yo exiliado, busco la colonia con la que yo estoy y los llevo a que se inscriban para que tengamos el derecho al voto. Y no es por obra y gracia del Espíritu Santo que el día de las elecciones me van a poner a votar allí. Ok, pero también el gobierno, la cancillería y el CNE deben garantizar el derecho al voto. Ah no, por supuesto. Que está de manera legal en esos países el derecho al voto. Sobre todo el CNE, dejar allá en los consulados la papelería necesaria para que la gente se inscriba y de inmediato aparezca en la entrada. Y lo que se hace Colombia, en Colombia los que están fuera del país votan antes de la elección. Una semana antes. Así es. Una semana antes. Así se debiera hacer para la país. Eso debería hacerse para el caso venezolano. Pero es que aquí ni siquiera hemos visto la trompada que Colombia nos acaba de dar a los venezolanos y particularmente al Consejo Nacional Electoral. El resultado de la elección en Colombia se tardó 50 minutos. Claro. En 50 minutos vieron el resultado. Yo a las 8, yo estaba viendo que aquí en Venezuela, que ya se ve las 7 o antes de las 7 en Colombia. O sea, ya estaba el discurso. Los medios como siempre, hermano, ellos van por departamento. O sea, se meten a la página del ente electoral allá y por departamento, o sea, por estado, van anunciando. En el estado Zulia tanto, en el estado Falcón tanto. Cada 5 minutos daban un boletín e iban actualizando. Y en 50 minutos ya dieron ganador al que llegó del primero. A las 8 de la noche, 7 de la noche en Colombia, ya se ve que Petro es el presidente de la República. Entonces, aquí hay que esperar hasta la madrugada. Claro, también hay que entender que el crimen trabaja de noche. Pero un sistema digital debiera ser más rápido. Debería ser inmediato. Claro. No, pero aquí tenemos... O sea, si la elección cierra, si el proceso cierra a las 4 o hasta las 6, como estiran ahora, si es a las 6, a las 6 y media ya Venezuela debería conocer el resultado. ¿Usted se acuerda de un famoso periodista de un noticiero radial nacional, José Campos Suárez? Sí, claro. El crimen no paga y el crimen trabaja de noche. Entonces, así hacen aquí con el Consejo Electoral venezolano. Es en horas de la madrugada cuando aparecen en un pasillo para anunciar la primera... Sí. Bueno, eso lo hacía Tibisay, Lucerano y el otro CNE. De pronto es una herencia que estos van a recibir. Esperemos que este no sea así. Así es, así es. Y eso... Y aquí, mire, hay muchos temas que solo... Hugo, pero yo pienso que la oposición... Yo le digo una cosa. Solamente con los votos del exterior, Maduro pierde la elección. Sí, claro. Solo con esos votos. Claro. Pero usted ha escuchado a algunos de los directivos de los partidos de oposición hablar sobre la posibilidad de que esta gente se inscriba, registrarlos, etc. Nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Esperemos la buena de Dios. Y así no se maneja un país. Claro. Así no se maneja una política. Y hay tiempo, porque algunos dicen incluso que no, que esos están de manera irregular. Ah, pero faltan dos años. En ese lapso la gente se puede regularizar, puede regularizar su situación en el país que esté. Yo tengo una nieta que nació en el extranjero. Y los padres de esa nieta, mi hijo y su señora esposa, están registrados en el consulado. Y a la niña la registran cuando nace como ciudadana del país donde nació, pero también la registran en el consulado. Eso no cuesta nada. Claro. Porque hay que tener un poquito de interés. Y la clase política lo que debe es anunciar esto y dejar de estar hablando tantas soquetadas, hablando de enchufados y no sé qué diablos más. No hablen de lo que el país quiere ver. Nosotros estamos hablando que vamos a ganar las elecciones. Pero tenemos 30 candidatos, 30 precandidatos y vamos a ir a unas primarias. Unas primarias que son abiertas, pero también son excluyentes. Sí, me gusta. Porque hay gente que no quiero que vote. Sí, debemos hacer el corte. Al regreso quisiera que tomárnos en cuenta un poco eso de los precandidatos, que me imagino que por parte de la oposición debe haber un ejército. De precandidatos a 2024, ahorita, ¿no? Hasta Bernabé Gutiérrez es el candidato. Eso, y especialmente quiero hablar de Bernabé Gutiérrez. Que se lo conoce bien. Hacemos el corte comercial. Al regreso venimos con ya nuestro último segmento conversando con Hugo Arias, analista político, dirigente político, abogado. Este es Punto Fijo de Opinón. A través de Falconía no se aparte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinón. A través de Falconía ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. Ahora, Hugo, el caso de las precandidaturas. A Bernabé Gutiérrez, esa parte de la acción democrática que él, de la cual él es su secretario general, según el Tribunal Supremo de Justicia, están vendiendo a Bernabé como candidato presidencial. Él mismo se está vendiendo como candidato presidencial. ¿Cree usted que Bernabé Gutiérrez tiene el perfil para ser presidente? Todos los venezolanos tenemos derecho, pero no todo el mundo tiene el perfil. Y Bernabé, pues, político, por años fue secretario de la Organización del Partido de Acción Democrática. ¿Pero Bernabé Gutiérrez tiene el perfil para ser presidente de la República de Venezuela o es una candidatura folclórica más? No, yo estoy convencido de que no lo tiene, no tiene el perfil. Él tiene el perfil de la ridiculez. Y por eso sale postulándose como un candidato a la presidencia, pensando que este es un jueguito de muchachos de una esquina o es de un grupo de borrachitos que van a escoger a alguien para que dirija el país. El país es otra cosa. Ese señor no tiene ni siquiera la cualidad para ser anotado como candidato a la presidencia. Y le da por imitar al presidente Pérez. Sí, él imita a Carlos Andrés. Eso me hace recordar que Pepetto imitaba a Caldera y Pepetto nunca aspiró a ser político en la presidencia de la República. Los imitadores son imitadores. Y hasta ahí llegaron. Eso es lo peor que le puede pasar a Venezuela. Ahora, existe una lluvia de candidatos a la presidencia. Y en el caso de Ramos Alon, que es también presidente, que también es dirigente político de la democracia y que usted también conoce muy bien. Para los, como dirían los hípicos, leyendo la revista aquella famosa de los hípicos, sus mejores tiempos ya pasaron. No tiene, yo creo que este no es el momento de Henry. Este es una persona muy bien formada, preparado, un excelente orador, un buen dirigente político, pero sus tiempos ya pasaron. Sí, un orador sí es. Sí, sus tiempos ya pasaron, lamentablemente. Yo creo que a él le hizo mucho daño ser presidente de la Asamblea Nacional en su primer periodo y algunas cosas que se tomaron allí. Se enfermó. ¿Cómo de poder? Pareciera. Es una lástima. Este, yo tengo buena amistad con Henry y cuando nos veamos le hablaré de este asunto, ¿verdad? Porque eso ayuda o contribuye a mantener la amistad. Sí, Hugo, esto ya por ahí hubo una encuestadora, no recuerdo el nombre, creo que haya un nombre de datos o algo así, no recuerdo. Pero esa encuestadora da como por la oposición que la mayoría estaría apoyando al gobernador del Zulia, Manuel Rosales. ¿Usted cree eso? ¿Cree que eso es posible? Mire, es posible que Manuel aparezca entre los primeros. Aparece el primero de la oposición. Pero, ¿cuántos candidatos hay en la oposición? Y cada quien está saliendo así que yo soy candidato o soy candidato sin decirme qué vamos a hacer. Yo siento que la oposición, y yo felicito a la oposición, a los directivos en esto de la oposición, porque ellos tienen esa capacidad tan clara y fluida para escoger nombres, el Frente Amplio, la Mesa de la Unidad, el no sé qué, y ahora la Plataforma. Plataforma Unitaria. ¿Verdad que son nombres bonitos, nombres que venden, no? Pero hasta ahí llegaron. Si la Plataforma Unitaria tiene ganas de ganar las elecciones, yo creo que debe fijarse unas tareas. Y la primera es señalar la manera como se va a votar. Si es excluyente o es solamente para los opositores. O es abierta para los venezolanos. Dos. ¿Qué cree usted que debe ser? ¿Cómo debe ser? Yo pienso que debe ser abierta. Porque aquí para escoger al presidente no van a votar solo los opositores. Ah, pero recordemos que los chavistas son más vivos que los opositores en política. Ellos pueden mandar a votar por el candidato que menos tenga vida. Si los dirigentes de la oposición buscaron como mejor camino la estupidez, entonces se dejan ganar. Pero si escogen también el camino de la inteligencia, pueden ganar. Así sencillo. Aquí tiene que establecerse si vamos a una vuelta o dos vueltas para evitar aquello de que como yo llegué de segundo, yo también quiero ser presidente. No, vamos a buscar con la condición interna de que el que llegue de segundo sea vicepresidente. ¿Debiera ser la segunda vuelta? Ok. Lo otro, el programa de gobierno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya comenzando? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La reactivación de la industria petrolera, ¿cómo la vamos a hacer? El salario de los trabajadores, ¿cómo vamos a reactivar el sindicalismo? Hugo, pero creo que el Frente Amplio tenía ese proyecto. Pero ahorita no han dicho nada. Pero tenían el proyecto de cómo rescatar la industria petrolera y otras cosas. Ok. Entonces, pero decir qué es lo que va a hacer el gobierno, el presidente, a lo que llegue. Y lo otro es con quiénes vas a gobernar. ¿Con tus amigos? ¿O con los verdaderos dirigentes que necesita el país para que le gobiernen? Tienes que establecerme eso. Hugo, ¿usted cree que la oposición debe ir con una sola tarjeta o no importa que vaya con los distintos partidos políticos? Si van con los distintos partidos políticos para que tú votes por la tarjeta de tu condición, de tu partido político, con la condición de que eso se sume a la tarjeta única. Pero yo prefiero en este caso la tarjeta única. Así es. Una sola tarjeta. Un solo tubo. Un solo tubo y para que no hayan equivocaciones ni cosas de eso. Entonces yo creo que... Pues vienen las cuestiones de que no, lo que pasa es que la gente se confundió porque votó por ADE, el señor, que era la de este o era el copé y aquel. Entonces lo ideal sería una tarjeta única. ADE no va a ir con la tarjeta única de, por lo menos lo que se ve hasta ahorita, de la plataforma unitaria. Ahora, esperemos a ver qué pasa de aquí para allá. ¿Por qué no va a ir? Porque la tarjeta se la asignaron judicialmente al señor Bernabé. Y la otra D, la que dice Henry Ramos, que la que dice la gente que dice Henry Ramos, que existe, esa no existe. Adelante. Lamentablemente, la adelante sería con un nuevo partido. Sí. Y lamentablemente, mire, Acción Democrática no se ha dividido. No se ha dividido. Pero hay una separación tal entre los directivos del partido y los militantes que pudiéramos estar llegando a la disolución del partido y eso es más grave. Una disolución donde hay la dispersión del militante de Acción Democrática porque no hay quien lo dirija, no hay quien lo atienda. Vea usted aquí en Falcón, por ejemplo. Aquí perdimos las elecciones y la tarjeta de Acción Democrática sacó un porcentaje altísimo. Sí. Pero ¿y por qué no se entendieron? Pero tenemos que empezar los opositores a saber conversar, a encontrarnos con el diálogo. Los partidos políticos de oposición deben entender que ninguno, o sea, todos los partidos políticos de oposición están muy mermados, son muy pequeños. Inclusive el del gobierno. Así es, todos. Todos los partidos políticos. El del gobierno es un cuartel. Ok, pero bien. En todo caso, el que más tiene es el PSV. Sí, claro, porque tiene los recursos del Estado y es un cuartel. Pero la oposición, al menos, o sea, si quieren ganar la elección con una tarjeta única, vayan y después, si le ganan la elección, divídanse todo lo que quieran. Así es. Si realmente quieren ganar la elección. Así es, así es. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Aquí no es posible que todo el que... Aquí se ve una persona de un partido y enseguida funda otro. Así es. Y aquel otro funda otro y cada uno va fundando un partido. ¿Qué es esto, chicos? Aquí habían cuatro partidos tradicionales. AB, COPEI, URD y el MAS. O el Partido Comunista, quiero decir. Y después del Partido Comunista aparece el MAS y apareció el MIR y el otro. Y fueron creciendo. Ahorita no salen de los partidos así. Sino que yo creo que ellos mejor funden un partido. Falconianos en Acción, por ejemplo. Y entonces voy con Falconianos en Acción. No puede ser. Sí, ahora, Hugo, para la escogencia de ese candidato, porque este Brito, que fue de Primero de Justicia y que hoy es diputado de la Asamblea Nacional y está con la Alianza Democrática, ha dicho que la Alianza Democrática no se va a medir en unas primarias con la Plataforma Unitaria. En este día que entrevistaba al amigo Aponte de Voluntad Popular y él decía que con los anacranes la Plataforma Unitaria no podía irse. El discurso de Goyo Gartero es distinto. Es un discurso más unificador. Dice que deben ir todos unidos para sacar un solo candidato. ¿Cómo creen que deben participar todos ustedes y la gente de Fuerza Avicinada, la gente de la Plataforma Unitaria, la gente de la Alianza Democrática, para que sea un solo candidato? Yo soy partidario de la escogencia... O no tiene importancia eso. No, yo soy partidario de la escogencia abierta. Que se permite el voto de todos. De todos. Que después del resultado habrán algunos... Incluyendo los chavistas. Que después del resultado, algunos no interpreten ese resultado como el que ellos querían. Ese es otro problema. Pero abramos las puertas de Venezuela para que Venezuela escoja su candidato y hagamos una segunda vuelta entre el primero y el segundo con la seguridad de que el que llegue de segundo en esa vuelta va a ser el vicepresidente de la República. Y dejemos que los partidos políticos después, o esas señales de partidos políticos como el de Brito, el de Bernabé, el otro, hagan lo que mejor les parezca. La segunda vuelta sería ideal no solamente para unos intereses de la oposición, sino para la elección presidencial. Para la elección presidencial. Sería ideal. Para que el país opine. Hay que meter eso en la Constitución. Para que el país opine. Así es. Y diga a quien quiere. Porque es posible que una persona independiente y lo hacen a la votación primaria por partidos políticos, la independiente no va a votar. Así es. Entonces, no, chico, hábrelo para todos. ¿Y cuál es el problema? Ok. ¿Cuál es el miedo? Pues, no, vamos a votar todos. Y después el que se quiera ir aparte, bueno, escoja su camino. Ok, Hugo, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira que, bueno, llamando la atención de los directivos, de las instituciones creadas por los partidos de la oposición, en el sentido de que en serie en la lucha, en serie en el trabajo, y comencemos a organizarnos para tener la posibilidad de ganar la próxima elección. Para poderla ganar, tenemos que hablar con la gente allá donde ella vive. Tenemos que ir a las comunidades. Tenemos que sudar y llevar las mismas bromas que lleva la persona que vive en la comunidad. No voy a esperar desde mi casa que me vengan a traer la información. Yo la salgo a buscar. Si hacemos eso, si nosotros establecemos un programa de gobierno, si nosotros decimos con quiénes van a gobernar, si nosotros decimos cómo se va a escoger el candidato, y si hay una segunda vuelta, yo estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones. Ok, bien, gracias a Hugo Arias, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!